¿Por qué el cometa C2022-3 es de color verde? Es un cometa normal, solo que cuenta en su hielo con una molécula que en las condiciones de la Tierra no es estable. Es el carbono diatómico, C2, lo que lo hace brillar de color verde. El cometa C2022-3 no se ha visto desde que los primeros Homo sapiens vagaban por la Tierra. De hecho, el cometa verde visitó por última vez el sistema solar interior hace 50.000 años, más o menos cuando se cree que los humanos de la edad de piedra empezaron a desarrollar el lenguaje. Y debido a la naturaleza de su órbita, es posible que nunca vuelva a visitar el sistema solar interior, lo que significa que ésta podría ser la última oportunidad de la humanidad de ver el cometa C2022-3. El cometa fue descubierto en marzo de 2022 por astrónomos que realizaban un estudio astronómico de campo amplio en el SWIKI Transient Facility de California, Estados Unidos. Desde entonces ha aumentado considerablemente su brillo y puede observarse en el cielo desde el hemisferio norte a primera hora de la mañana. Su máximo acercamiento al Sol, conocido como perihelio, se produjo el 12 de enero, mientras que su perigeo, su paso más cercano a la Tierra, se producirá el miércoles 1 de febrero. Se cree que el C2022-3 procede de la nube de Oort, una región del sistema solar exterior que contiene miles de millones de cometas en órbita estable alrededor del Sol. Cuando se aproxime a la Tierra, el cometa estará a unos 42 millones de kilómetros de nuestro planeta y empezará a ser visible desde el hemisferio sur. Pero la NASA advierte que los cometas y su visibilidad son notoriamente impredecibles. Se espera que el miércoles aparezca cerca de la constelación de Camelopardalis, rodeada por la Osa Mayor, la Osa Mayor y la Osa Menor. En Chile, los primeros en verlos serán quienes viven en el norte desde el 1 o 2 de febrero, en Santiago o Valparaíso tendrán que esperar al menos al día 5 o 6 y en Punta Arena se hará visible después del 8 de febrero. Es importante notar que, a partir del 1 o 2 de febrero, cada vez el cometa se hará más débil y difícil de observar, y no será visible a simple vista desde las grandes ciudades, debido a la contaminación lumínica. La recomendación es ir a un lugar lejano y con unos binoculares.